Las educadoras de los jardines infantiles BTF vía transferencia de fondos de Junji se manifestaron en Linares en apoyo a la movilización nacional de dos días, calificada como un paro de advertencia. No estamos de acuerdo con el reglamento que va a regir esta ley de homologación. No podemos desmerecer que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para los vía transferencia de fondos, que estamos abandonados hace 20 años que se creó este programa, pero hoy en día hay un esfuerzo del gobierno, pero creo que no está bien canalizado el gran esfuerzo que ellos han hecho en este minuto. Rechazan la denominada ley de homologación. No están de acuerdo con el proyecto porque consideran no las favorece en cuanto a equiparar los ingresos de las educadoras BTF con las dependientes en forma directa de Junji. La ley de homologación nos quiere homologar al grado 24, es decir, nos está tomando la antigüedad de nuestras funcionarias. Por eso nos encontramos injusto, que no puede ser que funcionarias que están en el sistema hace 15 años tengan el mismo sueldo que una funcionaria entrante de Junji. El paro de dos días es solo de advertencia, indicaron, si no se acogen sus demandas.